La Comisión de Gobernación será la encargada de decidir qué solución se le dará a cada uno de los incidentes que se hayan presentado durante la elección de los agentes municipales y de policía. Así lo expresó el presidente municipal Fernando Bautista Dávila. Después de toda esta elección, en algunos casos donde haya algún incidente, hay una comisión que se va a encargar de revisar ese tema y ellos tomarán la decisión necesaria, de manera inteligente, responsable, para que den un veredicto final y sin duda lo vamos a anunciar en su momento. Pues yo creo que no se trata de desafiar o no lo veo de esa manera. Yo siempre he dicho, primero lo dije en la mañana muy claro, hay una convocatoria, pero yo creo que la elección ya se acabó, ya ahorita en la tarde me hablan de que ya están cerrando, están en la etapa del conteo. Yo agradezco mucho a Lini que participó en esta elección. Nosotros hemos querido hacer siempre las cosas con mucha responsabilidad, por eso hay una comisión que va a evaluar, va a valorar y sobre todo tomar una decisión. Lo dijimos desde un principio, una vez que se termine la elección y cualquier incidente que pueda haber, pues vamos a buscar la forma de darle un seguimiento y darle una solución. Y es que vale la pena comentar que la comisión electoral que asistió a Santa Úrsula le tomó protesta a Gavino Vicente Francisco como agente de la comunidad, sin embargo, en un comunicado que envió el ayuntamiento, el nombre de este no aparece. Por tal motivo, se cuestionó al mandatario municipal si esa toma de protesta es legal y respondió lo siguiente. Hasta donde yo tengo entendido que se levantó un acta, en donde de todas las situaciones que sucedió, la verdad que no me gustaría vertir una opinión donde no tengo todavía el documento a mis manos, una vez que lleguen los documentos ya podríamos ahí darle lectura y darle una información real. En cuanto a toma de protesta, en cuanto a lo demás, yo sé que hoy nada más hubo una elección, más tarde tendremos toda la información a través de gobernación y la comisión encargada tomará una decisión, dará un dictamen que fue lo que se decidió y en ese aspecto vamos a darle a conocer a la sociedad. Existe la posibilidad de que los habitantes de Santa Úrsula interpongan un recurso de inconformidad ante el Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca en caso de que la comisión de gobernación decida no avalar la decisión que tomó la comunidad al reelegir a Gavino Vicente como su autoridad. Como respuesta, el edil enfatizó que será la comisión de gobernación la que dio una respuesta a este tema y señaló que harán valer el eslogan de su gobierno siempre con la gente. Sí, por eso soy claro, vamos a dejarlo a que la comisión tome la decisión necesaria. Una vez que salga el dictamen, analizaremos y sobre todo le daremos a conocer a los medios de comunicación cuál es el dictamen o cuál es la decisión final en base a muchos análisis de lo que pueda tomar la comisión encargada de ese tema. Sin duda, una de las cosas que debemos entender, mi eslogan lo dice, siempre con la gente, en muchas ocasiones hay dos cuestiones. En primera, el pueblo manda. Lo segundo es que hay una ley orgánica municipal y una convocatoria que hace varios días se lanzó. Entonces tenemos que llegar a través de la comisión encargada de ese tema. Para Red Informativa reportó Jorge Acevedo. Gracias.